Saludos, soy Julio Morales y te invito a que entres a nuestra tienda virtual. Allí vas a encontrar camisetas, accesorios, juegos y libros de cuentos puertorriqueños. Todos estos productos son derivados de nuestro trabajo artístico y están diseñados con la intención de alimentar tu niño o niña interior. Con tu compra, cultivas la semilla de la creatividad y nos ayudas a llevar la magia del teatro a las comunidades de Puerto Rico. Gracias de parte de Inovia Luz, donde la creatividad se manifiesta.